Y que creen chicas, se nos dejó venir el agua y van a decir, pero Mari Bloch que anda haciendo en la calle, pues voy a visitar a una persona que es parte de la iglesia en Risley y pues nos agarró el agua, pero pues ya estamos aquí a punto de llegar a nuestra ciudad, así que todo bien. Miren chicas, miren que está lloviendo, pero con ganas, lo bueno es que allá donde estábamos no estaba lloviendo, pero ya nos agarró la lluvia aquí ya llegando a nuestra ciudad, y pues lo bueno es que traigo mi conductor resignado, que casi no se ve, pero ahí va. Y pues aquí vamos chicas, pensábamos pasar a echar gas, pero al último se vino la lluvia y al último ya no pasamos, creo. Y pues si traemos gas, nada más que ya ven que les digo que no está ni a la mitad. Bueno, a mí lo personal ya saben, les he contado muchas veces, no me gusta quedarme sin gas. Mi esposo corre los carros sin gas, pero yo no a mí me da cosa, porque ya ven que yo siempre ando sola con los niños, entonces pues es mejor prevenir que lamentar. Voy a hacer que me pase así como ese carro que lleva la grúa ahí, ya que va a saber por qué se lo llevan. Los que miraron pasar son mi familia, mi esposo y mis niños. El que viene enfrente es mi esposo, después Natanio y al último viene Julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según nos vamos a mirar en el McDonald's, chicas, entonces ellos se vinieron en bicicleta y yo me vine en carro. Van a decir que qué locura, ¿verdad? Ya, pero estábamos aburridos en la casa, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, los niños solamente se la quieren pasar en los videojuegos, en la tablet. Y mi esposo les dice que hay que hacer ejercicio, no quieren hacer ejercicio, porque se les hace algo feo estar encerrados y nomás estar corriendo en el mismo lugar. Aquí donde vivo, ¿es permitido andar en bicicleta? Si es permitido, no es prohibido. Pero pues yo no quisiera que los vieran ahí, ya vienen. Bueno, ahorita nos miramos en el McDonald's. Yo vine solamente por un café y ellos también ya comieron. Mi esposo hizo de comer hoy, le tocó cocinar. Hizo ranchera de res y frijoles con guacamole. No era salsa, era guacamole. Y pues yo creo que por ahí van a salir. No sé si puedo ordenar de afuera o no. Creo que sí, ¿no? Creo que todavía uno puede entrar, creo que sí. O no. Creo que sí. No, es que fue allá atrás. O hay algo que quizás ustedes no saben, chicas, o quizás sí. Y es que así como me sé parquear para enfrente, me sé parquear de reversa. Bueno, más bien creo que me sé estacionar más fácil de reversa que para enfrente. No sé por qué. Bueno, yo creo que sí sé. Porque cuando aprendí a manejar, aprendí a manejar en Los Ángeles. Y allí en Los Ángeles el tráfico está, pero horrible. O allá van. Van para la luz. La neta, mi esposo es un buen papá. Los veo y me dan ganas de llorar. Pero no por mal, sino porque él se preocupa por la salud de los niños. Aquí a dieta, mirando la televisión. Mi esposo y yo hemos andado haciendo un movimiento aquí en el cuarto. Estamos moviendo todas las cosas. Vamos a cambiar esto de aquí para que haya pared. Y movió los buros de al lado de la cama para allá. Así que está todo así en bolsas. Estamos moviendo todo aquí en el cuarto. Y vamos a enseñarle ya mañana. Cuando quede, porque ya ahorita ya es de noche. Pero así va la cosa. Estoy aquí mirando una película de Netflix. A mí me da fruta y él anda comiendo pura porquería. Pan tostados con pastel y soda. Nos vinimos a comprar una hambúrguer. Así que, pues sí, chicas, aquí andamos. Julio me vino a acompañar y mi esposo se quedó picando fruta. Ay, 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 pero miren dónde comienza la línea. Oh, wow, aquí dando la vuelta ni siquiera podemos entrar hasta allá. Es que como esas hamburguesas están bien ricas, chicas. Y aparte, esta, pues la línea porque los restaurantes ya ven que la mayoría están cerrados. Y los que no tienen así como drive-thru para ordenar por afuera, pues es difícil. Wow, chicas, es una mega línea. Hay como unos 20 carros y tengo acá atrás de mí otro carro pegado al Start. So, yeah, there's many people waiting. A ver, déjame say something. Tenemos hambre, tenemos hambre. Bueno, así como está aquí la línea, también luego está en el Starbucks. Pero miren, este es delineado. Allá están agarrando las órdenes, ese muchacho. O muchacha, ¿qué es? Muchacho, pero muchacho. No, es muchacha. Bueno, ahorita vamos a verla o verlo de cerca. Ya falta menos. Por lo menos ya salimos de la calle principal, chicas, miren. Ya entramos a los parkings del Shopping Center de aquí. Sí, pues así sigue la línea. Ya falta menos, falta menos, falta menos. Y creo que sí es hombre. No, tiene el pelo amarrado. Híjole, en este tiempo ya no se sabe. Así que quién sabe. Ahorita que nos atiendan, vamos a mirar. ¿Ustedes qué creen, chicas? Un sombra. Sin adelantarle al video. ¿Ustedes qué creen? ¿Es de una niña o es de un niño? Es una muchacha. Creo, no sé. Sí, parece que es una muchacha, ¿no? Yo lo digo por su pelo, miren. Yo creo que es una muchacha. Nada más que no tiene boobies. Oh, qué culpable. Oh, qué culpable. Pero es cierto. Tú lo dijiste. Es que así, pues si era como si era un niño, pero si te miras, está peinada. Ahorita vamos a ver, chicas. Ya nos va a tocar ordenar a nosotros. Ya somos los próximos. Hi, ¿cómo are you? Good. Ok, me voy a tener cuatro número uno. ¿Puedo poner onions en esos double-doubles? Sí, por favor. ¿Y qué te gustaría para esos bebés? ¿Sprites? ¿Seven F.O.K.? ¿Tienes un Coke? Sí, sí. ¿Ustedes un Coke y tres Sprites? ¿Ustedes un Coke y siete F.O.K.? Uh-huh. Ok. ¿Puedes hacer la comida bien hecho? Sí. Sí, eso es lo que sea. ¿Y estarías jugando esto en el car? To go. ¿Tienes? Entonces, cuatro double-doubles bien hecho con los gallos, cuatro frites, medio-coc, y tres, medio-7Fs to go. Sí. $34.34, la primera vez, ¿le? Gracias. Sí, $34.34 con $34. Julio me estaba diciendo que no grabé la conversación con... Es Chinita, americana, no? Está como mix. filipina americana algo así porque está guarita pero tiene sus ojos como chinitos no soy racista solamente estoy tratando de más o menos de escribirle a ellos que como la mire es muchacha ya ya es muchacha y luego todos los que trabajan en fast food así en comidas rápidas la mayoría son estudiantes amigas y pues siempre contratan jovencitos porque solamente les dan part time pero ahorita les deberían de dar full time porque todo mundo está en su casa pero si está solo aquí bueno el restaurante verdad porque acá la línea chicas está que da vuelta ahí sigamos adelante miren así está de solo el restaurante pero qué está la línea y tanto para atrás está una mega línea para atrás vamos a esperar la comida pues ahí están las órdenes nosotros ordenamos 4 número 1 obvio que me ordené una para mí pero me la voy a me la voy a a comer en pausas verdad porque ustedes saben a mí no me entra una hamburguesa entera ordenamos 4 número 4 y 4 número 1 3 a 7 y una coca para nataño y pues ya no estamos comiendo afuera en la calle chicas esto es una de las comidas que hemos comido en toda la semana creo para mí ya porque he salido solamente por mi café todos los días pero no más se los recomiendo este lugar está súper rico si se puede si se puede deja que lo malo el viento se lo lleve el amor de dios tu corazón llene si se puede si se puede esta canción está bonita la canta Manny Montes es una canción cristiana se llama si se puede Manny Montes busquenla se les recomiendo y pues ya aquí ya tenemos un buen rato en espera ya se me quiere dormir mi copiloto ya me imagino que ya está toda la fruta picada mi esposo todos los días nos da fruta bueno por lo menos hace unos platos super grandes para comer fruta lo hace a veces en la noche y yo tengo un plato de esos en todo el día o sea no puedo comer solamente fruta tengo que tratar de comer comida y pues si salió en la julia acá y que me peino y que me salve a la calle para que vean que yo sí estoy respetando la cuarentena últimamente no es cierto el otro día bueno yo pienso que lo voy a poner al principio de este video fui a otra ciudad y 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 Gracias. Gracias. Y pues ya estamos aquí para que nos atiendan. Si se puede. Así chicas. Entonces ahorita vamos a comer las hamburguesas y ya pues lo que resta del día fruta picada. La verdad no importa lo que uno coma. Lo que importa es que tengamos vida y salud y gracias a Dios todos estamos muy bien. Ah también es el cumpleaños de mi esposo el día 8 de este mes ya pasó. Y mañana domingo estoy planeando hacerle una comida. Así que chicas de Marilocks venganse para mi casa. Acá los espero. Nada más que no le digan a nadie. No, no sé. Estoy planeando a ver si le hago algo de comer. Yo sé que nadie va a ir pero pobrecita. Y pobre de mí también. Porque también me toca, me toca mi cumpleaños en este mes. Y no va a haber nada yo pienso porque está todo eso del coronavirus. Ya. Así que bueno chicas. Ahorita estamos esperando aquí la comida. Ya nos van a dar la comida. Ya nos van a dar la comida. Ya pagamos. Miren chicas. Lo bueno es que nosotros llevamos de salida pero ellos todavía no. 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 Yo les recomiendo estas hamburguesas del In & Out Burger. Están bien ricas. Miren hasta la calle. Donde está la stop. Todavía está el tráfico. Wow. Bueno, amigas, como andando tan bonitas fachas, yo pienso que nos vamos a retirar de este vlog. Andamos por el norte de Clovis, California, al norte de la ciudad. Y pues miren, los dealers están cerrados. Aquí donde venden los carros, todo está cerrado. Y si quieres hacer una compra o algo, tienes que hacer una cita. Lo digo porque nosotros íbamos a comprar una camioneta en estos días, pero fuimos a varios dealers y todos estaban cerrados. Entonces nos encontramos a un americano y nos dijo que ahorita no es buen tiempo para comprar, que nos esperáramos un poquito más, que los precios iban a bajar. Y pues, no sé, estamos pensando si hacemos eso de una compra ahorita en este tiempo de crisis o mejor esperamos más ya que pase la crisis porque es mejor, como dicen, pájaro humano que sientos volando. O sea, qué bonito tener carros, pero el asunto es qué tal que la crisis se alarga, se extiende y cómo vamos a vivir. Así que pues, no sé, estamos en eso, en espera de mirar cómo va lo de la compañía de mi esposa, porque no sé si les platiqué esta semana. Esa semana no trabajó, pero sí el trabajo en la compañía. Yo me he estado sintiendo mal y fue por eso que él se quedó en esta semana. Y creo que dijeron que iban a descansar hasta el día 5. Y pero su cuñado sí fue a trabajar, así que no sé si él vaya a irse la otra semana que viene al trabajo o no. So, a ver qué pasa. Porque, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido a ahorrar en estos tiempos difíciles. Bueno, en el tiempo del verano pasado. Y todo eso fue que gracias a unos consejos de una persona que me andaba conseja a conseja sobre la economía. Nosotros pudimos salir el año muy bien y hasta terminamos de pagar mi carro. Yo no sé si se recuerdan, si son partes de Mariblox. Mi carro, pues, lo agarramos nuevo. Apenas hace ¿cuánto? Ahorita ya dos años. Pero lo acabamos de pagar en un año y cachito. Hacíamos pagos dobles. Mi esposo tiene un buen trabajo, entonces, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo era como de que yo me gastaba 500 o 600 hasta mil por semana hasta que empezaron a dar consejos que no estaba muy bien que pensara en el futuro. Imagínense qué bueno que los consejos llegaron. Pero ¿qué tal que me hubieran llegado antes? Como en unos tres años para atrás. Cuando mi esposo apenas recién había comenzado en ese trabajo. No, pues, wow. Pero bueno. Lo bueno es que ahorita sí, sí tenemos que comer, la verdad. Gracias a Dios. Porque yo sé que hay muchas personas que están batallando ahorita por los trabajos, por su economía. Y pues, con la ayuda de Dios vamos a salir todos adelante, chicas. No se agüiten. No se pongan tristes. Dios nos va a ayudar a todos. Porque yo creo que la recesión económica, pues, apenas se está comenzando. Hay millones de personas sin trabajo. Pero esto va a comenzar a realzarse con el favor de Dios en mayo. A finales de mayo, yo pienso. Así que no hay que perder la esperanza. Dios nos va a ayudar a todos. Porque sí, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pues, voy a vivir de los ahorros. Pero ustedes no se imaginan cuánto dinero tiene que salir de nuestra casa para poder cubrir muchos pagos por mes. Creo que la otra vez les conté que son como cuatro mil por mes. Que nada más en puros viles y la casa. Imagínense. Y sin trabajar. Pero pues, con el favor de Dios vamos a salir de esta y de muchas más. Porque Dios está con nosotros. Y dice su palabra que no para siempre dejar ha caído al justo. Yo nada más miro este lugar que se encuentra ahí y se me antoja pasar por mi café. Pero ya me tomé uno, chicas. Así que, pues, mejor me calmo. Así que, bueno, nos miramos en la casa ahorita. Y estas son las hamburguesas. Creo que en otras ocasiones se las he mostrado, chicas. Y aquí están las papas. Y aquí están las horas. Y aquí está Natanio, ya queriéndole llegar a la comida. Y se nota que no se la ha pasado comiendo. Ya, párate, vamos a dormir. Aquí está. Yo ya te vas. Sí. Todavía no terminamos de arreglar el cuarto, chicas. Así, más o menos quedó. Gracias por ver el video.